Para sellar ese compromiso de servicio, para cerrar el propósito de lograr el cambio con la fuerza de la unidad, vamos a recibir ahora a nuestro candidato, vamos a recibir ahora al candidato del Partido Revolucionario Institucional, a nuestro amigo y compañero, al ciudadano Fernando Fernández Fulman. ¡El Nando! 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 ¡El N El pueblo está contigo, el pueblo está contigo. Gracias, gracias. Amigos y ciudadanos de tu interés. Muy buenas noches, amigos periodistas, amigo Marco Antonio Ledesma Luna, bienvenido seas a Cúltepe, tu casa. Oscar Urbano Arte, digno amigo mío, un periodista sobresaliente, ahora como suplente a la Diputación Local del 20 Distrito, nuestro distrito, que en ellos también, maestro, bienvenido, compañeros todos, periodistas. Amigos, quiero antes que nada darle las gracias por haber asistido a esta gran fiesta cívica de nuestro partido revolucionario institucional. No quiero cansarlos con discursos, como bien dice el representante del partido aquí en Cúltepec. No voy a cansarlos con discursos. Quiero hacerles nada más una semblanza de lo que he recabado, lo que he recogido, las demandas que ustedes me han dado en sus comunidades. Quiero hacer un breve recorrido en estos instantes para decirles que los estoy tomando en cuenta y que nos sumaremos al trabajo conjunto y de unidad para resolver así las necesidades de cada una de nuestras comunidades, de cada una de nuestras organizaciones y de cada uno de nuestros barrios, de cada una también de nuestras grandes tradiciones culturales. De las demandas que ha tenido en una generalidad la ciudadanía culpepequense, son el servicio de agua potable. Este será extendido a todas las comunidades del municipio, hasta donde las fuerzas y el presupuesto alcancen. Se atenderá prioritariamente el desmorgen del drenaje en la parte oriente del municipio, avisando así en lo posible el encharcamiento de esta, especialmente en tiempos de lluvias. En el rellón de la recolección de basura se implementará un programa de centros de acopio con la participación de todos. Los ciudadanos, en el aspecto de selección, diferente al alumbrado público, se les dará un mantenimiento adecuado. Aprovecharemos los programas que el gobierno implementa para dotarles de este servicio en las comunidades que no lo tengan. En cuanto a las guarniciones y banquetas se refiere, trabajaremos en forma comunitaria con la disputación, con ustedes, los comités de destino y las autoridades municipales para resolver poco a poco este problema de urbanización. La demanda de centros educativos, en especial el preescolar, la primaria y la secundaria, seremos sectores incansables ante la Secretaría de Educación Estatal y Federal. Para conseguir la profesión y equipamiento de estos y apartando lo que nos corresponde como municipio y darle la solución a este rellón, dado que es lo más importante para la preparación de nuestros niños y jóvenes. También promoveremos becas para alumnos de escasos recursos, siempre y cuando tengan buenas calificaciones en los diferentes planteles de nuestro municipio. Amigos de Pultepec, ustedes saben que el señor gobernador ofreció la terminación de la Escuela de Bellas Artes. Orgullo de nuestro pueblo, pero no olvidemos que para exigir hay que cumplir los candidatos de las señoras esposas de nuestros candidatos que al igual que en la vida diaria están con ellos en la lucha política. Bienvenidas compañeras. A continuación vamos a escuchar el refrendo del compromiso de un trabajo conjunto entre la legislatura local y los ayuntamientos, entre el vigésimo distrito y el municipio de Pultepec. Vamos a recibir el mensaje de nuestro candidato a diputado local, de nuestro candidato a diputado por el distrito de Zoncango, de nuestro amigo y compañero, del ciudadano licenciado, Marco Antonio de Edad Mayuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos de Pultepec! ¡Gracias a todos los compañeros familia perista que hoy nos acompañan! ¡Gracias! ¡Gracias! En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor delegado del Comité Directivo Estatal de nuestro Instituto Político, ya que con su presencia da realce a estos eventos de la familia perista. Bienvenido señor Juan Ramos Arenas. ¡Gracias! 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 Con el orgullo respeto de mi compañero, a presidente municipal, compañero Cervantes, Fernando, decirles que una vez más me encuentro muy a gusto aquí en este maravilloso municipio de Pultepec. Es maravilloso porque tiene algo muy especial, tiene su gente tan hermosa que son todos sus pobres compañeros. ¡Gracias! 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 Gracias a la Torra Oficial. Decirles a mis amigos pirotécnicos que estuvimos platicando con ellos, estuvimos conviviendo, estuvimos delimitando su problemática. Decirle que su problema, su preocupación, las haré mías, porque también cuento con un pueblo hermano, un pueblo vecino de ustedes, que es San Pedro de la Laguna y atraviesan por este mismo problema. Decirles que si llevo a diputado con el voto de ustedes, el apoyo decidido estará con ustedes, compañeros. Decirles a mis compañeros del sector campesino, del ejido de Tultepec, de Yagualpo y San Pablito, que estoy consciente de su problemática, que estoy consciente de sus alternativas de solución, pero también estoy consciente que son problemas difíciles de resolver, pero no son tan difíciles, porque sé que cuento con el apoyo de todo el sector campesino. A lo largo de mi campaña política por este municipio, he destacado algo tan importante en esta vida como es la presencia de las mujeres. Siempre he manifestado que atrás de un gran hombre anteriormente se decía que existía una gran mujer, pues hoy la política de la vida ha cambiado. Atrás de un hombre, yo diría que al lado de un gran hombre existe una gran mujer, compañeros. ¡Viva, viva, viva, viva! Decirles a mis compañeros jóvenes de la vanguardia revolucionaria, que el partido revolucionario institucional realmente se fija en la juventud que tiene capacidad y responsabilidad. Tal vez el ejemplo que su servidor, a pesar de que sea un joven, quiero llegar a ser diputado con ustedes, compañeros. Comentarle a los compañeros del Comercio Ambulante, que realmente es una gran preocupación de aquí de Tuntepé. Decirles que, compañero Fernando y servidor, hemos platicado ampliamente lo referente a un mercado municipal. Manifestarles que no tan solo vamos a ir a hablar a la concesión. Si hay necesidad, hay que privatizarlo para que sean ustedes. Por último, resaltar y agradecer al Partido Revolucionario Institucional, que en esta ocasión no se ha vuelto a equivocar. Aquí en Tuntepé ha designado a un hombre con mucha capacidad. Aquí en Tuntepé ha designado un hombre con toda la experiencia del mundo. Ha designado a una persona que se ha distinguido por su buena moral. Ha designado a un hombre que sabrá llevar adelante los bajos de Tuntepé. Estoy hablando del compañero Fernando aquí presente. ¡Seguro, seguimiento, seguimiento! ¡Seguro, seguimiento, seguimiento! ¡Seguro, seguimiento, seguimiento! Porque en universas ocasiones lo estaremos. Decirles que hagamos un gran compromiso. Un compromiso entre los hermanos fristas. Hagamos un compromiso entre hombres, mujeres, campesinos y obreros. para que este 14 de noviembre no salga adelante Fernando, no salga adelante Marco Antonio Ledesma, que salga adelante el Partido Revolucionario Institucional. Gracias compañeros. Este ha sido el compromiso que queda patente en la voz de nuestro candidato a diputado local. Bien, pues ya lo juro que ellos acostumbran a ofrecer a todos nosotros. Vamos a invitar a nuestros compañeros candidatos que bajen a estar junto con este pueblo que está con ustedes a disfrutar del espectáculo pirotécnico.